¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas lo que sea. Espero que estén muy bien, pues el día de hoy pues quería pasar, dije dos veces pues, pero quería pasar acá a contarles. Más bien llevármelos a conocer un programa de televisión. Bueno, es que estoy confundiéndome mucho hoy, no sé por qué. Pero me los quiero llevar a que conozcan el set de grabaciones del programa en vivo y en tu sala del canal MaxiVision. Que está situado en Ciudad Vieja, Antigua, Guatemala. Pero resulta que hoy tengo una invitación para poder ir a hacer unos planes por ahí y a visitar el programa. Pero me los quiero llevar para que ustedes conozcan el canal. Entonces pues no voy a poder grabarles todo el recorrido, solamente voy a colocarles algunas tomas del set. Para que ustedes lo conozcan y pues que sepan por lo menos cómo se ve todo detrás de la pantalla. O sea, dónde están las cámaras, cómo es la producción y todo eso. Y pues me los voy a llevar para que ustedes puedan ver. Realmente este video va a ser cortito, no va a durar casi, ¿qué? Ni 10 minutos va a durar, eso espero. Pero la verdad quiero que ustedes vayan a conocer cómo es un set de televisión. Y si ya lo conocen, pues para que vayan a retroalimentar todo lo que ya sabían de un set de televisión. Y próximamente les traeré por ahí unos secretitos y unos proyectos que van a saber ustedes como parte de mi canal. Y lamento muchísimo estar muy inactivo. La verdad que I'm sorry so much. Porque he tenido esos contratiempos, esos problemitas, esos detalles de no poder estar grabando constantemente. Pero, 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 haré el esfuerzo para poder estar grabándoles constantemente. Por lo menos videos cortos, pero haré lo más posible. Josh, qué pedos. Para poder estar con ustedes acá en YouTube. Pero si no quieren despegarse de mí, quieren saber más sobre todo lo que hago. Pues pueden seguirme en Instagram que aparezco como JoshAlonso08. Entonces me lo llevo que conozcan el set. Así que corre cámara. ¡Gracias! 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 Y pues bueno, esta fue la visita al programa En Vivo y En Tu Sala y al canal Maxi Visión. Espero que ustedes hayan disfrutado, por lo menos conocido un poquito sobre el set. Fue un video muy corto, lo entiendo, lo sé, lo comprendo y lo tengo muy, muy, muy consciente aquí enfrente. Pero solamente quise mostrárselos. Voy a tratar de hacerles videos más seguido para poder saber más sobre todo. Y pues espero que les haya gustado. Espero que les hayan dado like a este video. O sea, hayan suscrito a este canal. Y pues que me comenten qué les gustaría ver en los próximos videos. La verdad que ustedes me ven como de caído, con sueño y todo. Porque son las 11 de la noche aproximadamente aquí en mi casita en Guatemala. Y tengo que levantarme muy temprano porque me cambié de trabajo. Pero pronto, 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 pronto les traigo el chismecito de qué es lo que estoy trabajando. Para que ustedes sepan más sobre mí. Y pues sin nada más que decirme, despido de ustedes como siempre. Lo hago en todos mis videos diciéndoles. Kirin, a la cuenta vi y enjoy en chico.